Relax, como gurú en el jazz matas, solo paz, esto es lo que logro relatar, nada más Rompiendo la cárcel de Alcatraz, donde están todos los que buscan libertad Sin problemas, sin dilemas que nos encadenan, nena saca todas las penas, déjalas afuera Para ser libres como el alma del caribe, así es que se escribe, calidoso como el vive Siempre en lo alto, nunca vamos en declive, mira, pura sangre y hemoglobina Alguien dijo que el amor es el motivo de la vida, y si lo tenemos ya nadie nos extermina Camina, imagina, respira, el reloj no nos espera y este pronto se termina Ven tú a plantar la semilla, voy a dejar mi ADN en tu vientre que germina A tus palabras dañinas, ja, 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 porque nunca me ha importado el bla, bla, bla A mi vida solo pongo relax, relax, y mis pensamientos dicen hip hop, hip hop No te frenes, no, no te esperes, no te dejes de estos seres Expresalo todo, ama a quien quieres, y mira a mi pana, no ando en mercedes, salud, caminando Aquí en la SL, con Dios, con mi bando, y un papel blanco, mi alma desgarro, impresa en el micro Corriendo por ti me voy como un leopardo, esto es para ti, Lili, flor de nardo Y para esa gente que de vez en cuando, en mi corazón causa un sobresalto, esto es dedicado pa' los que quiero tanto Ey, libérate, ey, descontrólate, ey, mira que la vida es una sola, ey, olvida lo que nos controla Ey, exprimidor hasta la ley, por eso ahora me dicen el negrito del vacay Para sentir y disfrutar la vida cien por cien, my friend, vengo con todo el colectivo Cuatro elementos desde lunes a domingo, bingo, que me vino a decir un pingo Que el hip estaba muerto y que el hub estaba extinto, cariño, esto todavía tiene brillo Su juego es el ritmo y lo amamos como un niño, esto lo escuché desde que era chamaquito En el cole de mi barrio desde que cruzaba quinto, me enamoré, me lesioné, en suave gusto Joder, se me quedo bravo, par, se me quedo bravo Joder, se me quedo bravo, par, se me quedo bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video